Porque el viernes estaban cumpliendo años Leo, a ver los aplausos a él Leandro Leandro estaba cumpliendo años Es un tipazo, es un amigo Incondicional, la verdad De corazón te ganamos mucho, Leandro Y a toda tu familia también, eh Seguimos, la bolsina combinada para todos ustedes ¿Para vos? ¿Te lo dedicamos? No lo vamos todavía, ojo, eh Bueno, seguimos Y dice Maestro, se titula Llora mi garganta, versión gauchita Y nos vamos, muchas gracias Y dice Maestro, cuando quiera vamos Y nos vamos, vamos No lo vamos todavía, solo un infinito Y nos vamos, muchas gracias Y nos vamos, muchas gracias ¡Gracias! 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 Arriba de todos, a ver esas palas arriba, las palas arriba de todos, vamos, vamos, arriba, las palas, las palas. Arriba de todos, vamos, arriba, las palas 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 Mi corazón y mi espalda, un saludo en tu sangre Tengo que hacerlo en la fuerza, un saludo en tu corazón Tengo que hacerlo en la vida, tengo que vivir Dijo que le daba nada, que yo me acabo Tengo que hacerlo en la fuerza, un saludo en tu sangre Tengo que hacerlo en la fuerza, un saludo en tu sangre Y yo no sé qué hacer Si se muerto con la alma Y nadie me acabó Y yo no sé qué hacer 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 ¡Viva por la libertad, por el que se ve! ¡Verdad, por mi vida estás, quisieras! Sabes bien, que soy para todas las lluvias de tu espera Te lo ves, cuando ya no ganes tú mismo Te lo ves, cuando ya no ganes tú mismo Te lo ves, con esas cosas que tú haces conmigo Quiero decir que Dios te vea un poco seguido Me iré, pues así no has querido ¡Y te lo ves, cuando ya no ganes tú! ¡Verdad, por mi vida estás, quisieras! ¡Verdad! 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 Que te sienta aquí y se ve Con la tuya no me puedes ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Tú quieras! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Qué? 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 Todos juntos tienen que subir para los colegas músicos de corazón. Nos vamos. Mira, temita. Gracias, Rosario. Ven a ver si nos tiene. Suelta la. Ven. Ven. Ya ves una nueva altura. Ponela. Vamos. No se sienta bien. Vamos. ¡Wiii! Cuidao. 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 No hace este tiempo aquí. Pero mi amor todo me lo sé a ti. Creo que te estoy diciendo. Ven. Que no quiero estar como tú. Una buena noche por tenerte y un final. Y tenerte con mis besos. Pues. Sabes esos motivos. Te doy una pequeña conversación. Tiene la señal que lui. Dos, uno, yo no tengo enamorada, yo no tengo feliz nada, yo no estoy enamorada, yo no estoy enamorada. Dos, yo no siento que me diga, yo sigo siendo mía, tú me has robado. Y dos, yo quiero que te pongas, yo soy tu amor que está hermosa, tú con mis voces en vida, yo en mi corazón. Dos, yo no estoy enamorada, yo no estoy enamorada. Muchas gracias, nos vamos. Gracias, yo. Gracias, yo. Gracias de corazón, gracias. Los queremos mucho, les quiero mucho, te da por si vas a decir que, gracias. Chau. Ahí estamos.